Hey, muy buenas a todos, aquí de Ragnar 20 y estamos de nuevo con Uncharted 4 Y pues bueno, estamos donde lo dejamos la última vez, he puesto pausa para que no se oigan ahí todos los ruidos Y bueno, vamos a empezar donde lo dejamos en el capítulo anterior Vamos a darle a este... ¡Eh! ¡Eh! ¡No puedes con...! ¡Ah! ¡Me he chocado la boca! ¡Chingada! ¡Este gringo sabe pelear, eh! ¡Muéstrale a alguien lo que manda! ¡No puedes conmigo! ¡A ver cómo te sales de esta! Vamos, vale... ¿Qué tal esto? ¡Ah, suéltame, cabullo! ¡Ah, que van con él, tío! Es que claro, son todos contra mi normal, ¿sabes? ¡Lucha como un hombre! ¡Eso es! ¡Lucha tú como un hombre, que te están ayudando a tus amigos! ¡Toma esto, pendejo! ¡Lucha tú solo! ¡Eh, Gustavo! ¡El Gustavo este se lo está jugando! ¡Gustavo quiere ver! ¡Me voy a pegar con toda la mano abierta al Gustavo este! ¡Pero que me está dando mal! ¡Ya verás tú, Gustavo! ¡Gustavo, Gustavo! ¡Gustavo! ¡Vas a flipar! ¡Vas a salvar las dos estrellas, Gustavo! ¡No! ¡Suéltame ahí! ¡Tú rota ese gringo, amigo! ¡Mierda! ¡Me está, pues! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar, gringo! ¡Te voy a hacer dos! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Suéltame! ¡Ya basta! ¡Es que… Me toca Ya han venido a los polis Ya vendrá Te voy a matar, come mierda Te voy a tirar por el culo Solitaria, cállalo Te voy a estar esperando aquí, ¿eh? Abre Venga ¿Cuánto tendré que estar aquí? ¿Eh? ¿Y dónde está el váter? Lo tienes enfrente Diviértete Lo veo Gracias Menudo zulo lo han metido ¿En qué zulo está el Nazan? Dicen el baño, está enfrente, ¿sabes? El baño, la cocina, el comedor Todo está ahí Qué lujazo, ¿no? Todo en uno Arriba Tío, estaba teniendo un sueño increíble ¡Ey, ey, ey! Bueno, calma Tranqui, cálmate Vale Ahora hay que seguir al tipo este Es el patio que veo por ahí luz Es una oficina O no sé qué es eso Donde están ahí los polis O no sé qué es eso Oye, idiota Pon las escaleras Vale Yo es que veo la luz y voy Vale Pues no sé por qué estoy en la cárcel O sea, me metí al golpe ese con la barca Y me metí en la cárcel Muy bien Esto sí que es el patio, ¿no? Hay un montón de luz Sí, mira, hay los amiguitos No, pues amiguitos no son, ¿eh? Son la mafia de aquí y de la cárcel Oye, vaya tira Este también Vaya pintas tienen todos Vaya tiraí de macarras Guau, es que los reflejos del sol No me digáis que Están curradísimos Pero todo, todo Está espectacular Abre la reja ¿A dónde lo llevas? Venga, abre la puerta ya ¿Qué te ríes, tu payaso? Vamos a ver Como me dé, no te las balizas Ya verás ¿Qué me meten en otra jaula ahora? Vaya tela ¿Y este? ¿Qué le están ahí pegando? Este es el Gustavo, ¿no? ¿Es un calvo? ¿Es el Gustavo ese? No sé No sé si es el Gustavo parece Que se ha peleado con nosotros antes No sé Yo creo que sí No sé ¡Qué asco, tío! ¿Habéis visto a las ratas? ¡Qué asco! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué asco! ¡Qué asco, qué asco! ¡Qué asco, tío! ¡Las han sacado aquí! ¡Qué asco! Todas las ratas Vaya tierra ¡Qué asco! Ah, vale, que es por ahí Yo digo El tío este ya vendrá Ah, si oís el micrófono Es que me lo he puesto más cerca Porque noté que en el vídeo anterior Se oía muy bajo Y creo que se me va a olvidar ¡Qué asco, tío! Traen las ratas Se me va a olvidar Y se va a volver a escuchar bajo Porque a veces me alejo el micro Me lo acerco Entonces, pues Será diferente Hasta que me acostumbre Otra vez a ponerme el micro bien Pues Perdonarme Porque No sé cómo ponérmelo aún bien Para que se escuche A ver Entonces ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Dónde está el tío este? Ah, vale Por aquí Por aquí Es que Lo que decía antes Fijaros aquí en el reflejo del sol Y yo creo que lo estoy viendo en 1080 Vosotros Como máximo en 720 Porque es lo que me permite subir Pero es que Flipar La gente que lo vea en 4K ¿Qué? ¿Me las quitas o qué? Vea tela ¿Y mi parte? ¿Qué? De lo que esperes encontrar allá arriba Quiero una parte Venga, Vargas El trato solo era meternos y sacarnos ¿Ya está? ¿Y ya? Estoy jugándome el cuello por ustedes, gringos Sí, Rafe te paga un montón de pasta Por las molestias Sí Pero con eso no alcanza Te dijeron que no abrieras eso Y también que no aceptara sobornos Que no trajera a nadie aquí Y menos que golpeara a los internos Pero aquí estamos No cumple ninguna Ninguno cumple el tío ese Ten cuidado con eso Tiene 300 años Fui miembro de la tripulación de Henry Avery ¿Sabes quién es? Un pirata El pirata que robó el botín más grande de la historia Y se salió con la suya Lo he buscado ¿Qué guay? Más de 400 millones de dólares en oro y joyas Y todo en un solo barco Ah, el Gasway Sí Sí, conozco la historia Al grano, ¿quieres? Ah, ah, ocupo la celda más alta de la cárcel de los españoles Ah, aquí Espero que algún día te abra camino en este infernal lugar Compartas mi cruz Y descubras las riquezas del paraíso Bueno Me lo voy a alejar porque vaya a tener el límite de los golpes Las riquezas del paraíso Joder, Dios Es una metáfora No, 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 no Tus amigos y tú no pagaron por entrar en este lugar infernal Tan solo por una metáfora Yo quiero lo mío Vale Haremos esto Tú me dejas ir allí y comprobarlo Si queda algo después de 300 años Reif y tú os lo quedáis Venga La carta Por favor Por favor, dice ¿Cómo piensas subir ahí? Por favor Escalando A menos que quieras hacerlo tú Ya que quieres una parte No te rompa el cuello Ya Esa es la idea Pues vamos a intentar no rompernos el cuello Vale, a ver Esto Por aquí, ¿no? Por aquí Vale, no, 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 no Por aquí no es Por aquí no Sube nada Por ahí No Me cago en todo Probemos otra vez Vale, hay que subir Arriba del todo Ahora sí Vale A ver Ah, vale Por aquí Sube, su Vale Y ahora ¡Hala! Eso es la mulalla de la cárcel ¿Sabes? Vale Me acabo Me creía que me iba a caer aquí Que era un hoyo súper grande Os lo prometo Que me creía que esto era un hoyo Vaya tema Vale El cajón este Hay que Ah, vale Pongo ahora que ponerlo aquí Y Habrá que subir Eh, pero sube No me he dejado Ah, vale ¿Cómo? A ver si esto Uy A ver A ver A ver aquí Hostia, no me deja ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que había por ahí? Ah, mira A ver Un circulito Ah, un gancho ¿Qué es lo que le enseñó a usar su hermano? A ver El gancho Ah, vale Ya sé dónde hay que ponerlo Muy bien Esto me servirá Aquí Como no sea aquí Ya no sé dónde es Vale Vale Aquí sí Vale Perfecto Ahí está la celda Vale Hay que subir Ahí Arriba de la talaria esa Pues en esa habitación Vale Vamos Un gancho Vamos Perfecto Perfecto Vamos Nathan Otra vez Vale Bien, bien, bien Bien Vale Siempre hay que buscar las Las muescas estas Las Por mis Vaya tila Me estoy quedando cada susto O sea No susto Me sobresalta Porque me creo que voy a caer Bueno, pues como decía Siempre hay que buscar En los juegos que son así Tipo de parkour y tal Hay que buscar siempre Cornisas Muescas Para poder agarrarse Es lo obvio Es obvio eso Vale Vale, lo sabía Sabía que era El gancho Uf Ahí casi se mete Un empleñazo Vale 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 Sube Pero sube Champion Uf Chaval Qué vistas Qué impresionante Aquí tenemos la miniatura Mirando al horizonte A ver si se gira Pero no te rasques Vale No, tío Siempre lo pillo con Vale Ya está La miniatura Por fin Pues Vamos a seguir Está muy guapo este juego Es que me encantan los juegos Que son así tipo De parkour De bosque Me gustan bastante Hay un juego Que el Assassin Supongo que todavía Con el 3 Otra vez Que También es Me gusta Pero me gustan No todos El que me gusta es el 3 Por lo que digo Que es así de bosque El 3 Hay mucho, mucho bosque Y me gusta lo que son así Bosque, selva Así De aventura Los otros ya de así Ya son más de tiros El 4 y eso Ya son más de tiros Que también están bien Pero no sé Me gusta que sea de selva En plan De aventura Por eso es que me gusta Porque es parkour A saco Y por la selva Por paisajes súper guapos Es que Está súper guapo Este juego Y ahora que digo Lo del Assassin's La gente que le gusta El Assassin's Este año En 2016 No va a ver juego Los creadores De Assassin's Ubisoft Han dicho Que no van a sacar Este año Un nuevo Assassin's Porque estos últimos años Este último año O el anterior Han bajado la calidad De los juegos Dicen Y la verdad No sé Pero yo creo que sí Y por eso Se van a esperar Soy tonto Acabo de caer aquí Vale Se van a esperar Un año más Y este año Van a dejar sin juego Y en el 2016 2017 Que no sé ni hablar Sacarán uno nuevo Y dicen que va a ser Pues Un juego bastante guapo Dicen que va a ser Una nueva Trilogía Como la de Edzio Sí Edzio Y Dicen que va a ser En Egipto No me ha hecho mucho caso Porque no lo sé Pero creo que es así Egipto, Grecia y Roma Algo así He oído No sé si será verdad O si a lo mejor Yo me estoy colando Pero creo que va a ser así Y la verdad es que Egipto Roma y Grecia Yo me gustaría verlo Porque son ciudades Bastante guapas Ni como las pongan En estos juegos Vale Siento tantos cortes Pero es que Se me está haciendo esto Que me han llamado No puedo grabar Más de 15 minutos Lo siento Pero Es que no puedo hacer nada Bueno Continuamos A ver Nos quedaba el número 2 Que está aquí Vale Número 2 Y se supone que se abre la puerta ¿No? ¿Cómo que no? Eran esos ¿No? ¿Tú, tío? No No tengo ni idea Ya que hacer Mira, yo No sé Me queda en blanco Ahora mismo Me queda aquí Va a ser eso Lo primero que me queda Aquí va a ser eso Bueno, pues Si entiéndolo mucho Voy a tener que hacer otro corte Porque es que Voy a buscar El truquillo este Porque no entiendo Bueno, pues lo siento mucho Tengo que hacer otro corte Pues Voy a ver si puedo solucionar esto A ver si puedo encontrar El enigma Y ahora volvemos Vale, ya lo he encontrado El 10 y el 2 Era O sea, el 12 Vaya, mira esto Esto lo es Digna factis recipibus Supongo que será esto Vale Pues no sé Toca volver La cruz católica Y Vale A ver si se puede salir de aquí ya De este pirata O lo que sea esto Lo que he hecho Es intentar buscar las piedras Porque no entendía nada Era el 12 Un X y un 2 A ver No, no, no Usamos el bancho Vale R1 Y L Para descender Vale, vale Y eso digo yo Y ahora qué Tengo que subir Tengo que bajar Pues yo creo que es por aquí Sí Cuidado Vale, vale, vale Cuidado 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 Un beso Esparajico Vale Vale Salimos 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 El equipo Vale Vale Me he hecho el hombro puré Me he hecho el hombro puré Hombre Es normal Le pegas ahí un golpetazo Ahí está Vajas Quiero una parte Quiero participar Yo te daré participación Vamos a burlar El malute del barrio La he cagado La he cagado La he cagado Pero bien La he cagado La he cagado mucho La he cagado mucho La he cagado mucho La he cagado mucho Vale Y encima creo que la estoy cagando Porque tenía el micro súper alejado Y seguramente no se me había oído nada En una gran parte Y... Vale Le he vuelto Es que si no Ah vale El gancho El gancho El gancho Piensa Piensa Tengo que pensar El gancho Claro Vamos Ahora Bien Vale Una vez más Nos balanceamos Vamos Vale Perfecto 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 A ver Que hacemos ahora Por aquí Por aquí No me digas que no puedes subir esto Vaya tirao Ah vale Por aquí Siempre hay que buscar grilletas Siempre 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 En juegos de parkour Siempre hay grilletas Vale En juegos así De parkour Siempre hay que buscar A donde agarrarse Que suelen ser grilletas Casi siempre Vale Bajamos Y aquí está El Vargas ¿Qué encontraste? Nada ¿Rake? ¿Qué? El sitio estaba limpio Si hay pistas ocultas En alguna parte No di con ellas ¿Estás seguro? Buscaste en el lugar adecuado Tal vez pasara algo Por alto en la carta No sé Quizá hubiera otra torre Que se derrumbó Hace siglos Mierda ¿Hay planos de este sitio? ¿Planos de construcción? Sí Puede ser Hay muchos archivos antiguos Bien Bien Genial Ve a consultarlos A ver qué logras averiguar Mientras hablaré con Sam Es nuestro experto en Avery Quizá él saque algo De este embrollo Bien Chequearé los archivos Sí Voltea a ti Vale Pues ahora la acaba de timar Se la acaba de liar Pero bien, bien Y se ha quedado con Muy bien Con el tesoro ese Una cruzera De oro Creo No lo sé Vale O sea que esos Están como compinchados Chequeren y los otros Que le ha pegado Por la pelea Le ha castigado Se juega El tabaco Eh Lo siento chicos Tengo que irme Claro Te vas cuando estás ganando Para ti Para telas Están más tatuadas esos Dios Te ha dado un buen repaso ¿Estás bien? Bah Vea normal en la oficina Vamos Eh, eh, eh No me vas a tener en ascuas ¿No? Tenías razón No Teníamos razón Ahora encontramos a Rave Ah, Rave No, no empieces Por favor Ah, venga Tú lo has dicho Nosotros lo hicimos Tú y yo Y a última hora Aparece este rico gilipollas ¿Cuánto llevamos Intentando colarnos? Teníamos pistas No es verdad Ni una ¿Te guste o no? Sin Rave Sin Vargas No entramos aquí Y hablando de Vargas Tenemos un problema ¿Qué clase de problema? ¿Te dejó entrar En la antigua cárcel? Sí, sí Me dejó Bien Después de leer la carta Ah ¿Y cuánto sabe? Como para querer una parte Ah, mierda Rave, si alguien más descubre esto Ya, ya lo resolveré con Vargas Tranquilo Ahora centrémonos en asuntos más importantes Muy bien Vamos a un sitio algo más privado Vale, está despejado Bueno ¿Qué tenemos? Ah, mierda ¿Eh? ¿Eh? ¿Puedo? Ten cuidado, ¿vale? Madera con oro y plata incrustados Buena factura Está hueco ¿Por qué escondería uno de los hombres de Avery un crucifijo vulgar? No es un crucifijo Técnicamente un crucifijo es una representación de Jesús Este no es Jesús Cierto No tiene corona de espinas Está atado a la cruz Y si no es Jesús, ¿quién...? Lee la inscripción Digna factis, recibimos 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 la recompensa que hemos merecido Fíjate El crecer en un orfanato católico Es Santimas Sí, el ladrón arrepentido ¿Cuál es la conexión? Chicos, supongamos que me salté la catequesis Vale, durante la crucifixión Jesús estaba entre dos ladrones Uno de ellos se burló de él El otro, este tipo, se arrepintió Aceptó su castigo con dignidad Y Jesús lo llevó al paraíso El ladrón arrepentido ¿Sí? ¿Qué? Ya lo tienes Hay una catedral de Santimas En Escocia Espera, la última vez que se vio a Iberi fue en Escocia No puede ser casualidad Tenía mis dudas con vosotros dos, pero... Busquemos a Vargas Vámonos de esta pocila A ver si adivino Este es el tipo con el que te peleaste No sabía que tenía tantos amigos Te dije que no hayamos terminado Mira, nos has ganado, ¿ok? Muy tarde para hablar ¡Aquí no sales! ¿Sabes qué? Tú no te metas Ok Tenías que buscar bronca con el tío más popular de Alicina Bueno, no te has presentado voluntario ¡Dejadlo para luego! Vale, me he quedado callado Vale, el tío es su hermano, entonces El que está hablando es el hermano mayor Vale, bueno Exactamente lo de las cruces Según los católicos Vale Vale, vale, dale A ver, hay que ver Joder, macho Aquí hay que dar más leches Que en el colacao Vale Pues no sé cuánto llevaremos el vídeo, pero... Hora de irse, gringo ¡Uuuh! Unos 20 minutos más o menos Creo yo, ¿eh? A ver Pues entonces se supone que ahora hay que ir a Escocia Ese es el tío este que se ha buscado conmigo Porque antes... Este es un... Bueno, te lo... Me pone fin a este ¿Estás muerto? ¡Eh! ¡Oye, déjame! ¡Buah! Vale, espera ¡Espera! ¡Espera! ¡Ya basta de hablar! ¡Eh, eh, eh! Menos mal Acá ha venido el policía Vale, ya, ya Ya ha rayado ¡Alguien más necesita que le recuerde las reglas! ¡En línea! Me he quedado callado Es que me estoy quedando callado todo el rato ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Dame! A ver... ¡Ostras! ¡La cagada! ¿Intentas meter contrabando? ¡Vargas! ¡Cállate! ¿Quién te crees que eres? ¡Llévalo a su celda! Se acaba de dar cuenta de que... Los gringos a mi oficina Bueno, el crucifijo Cato Bélico se acaba de dar cuenta Y que él Le ha dicho que no había nada Y... Y... Y la ha cagado A menos de que el barcado este sea todo tonto y... ¡Déjenos! Y... Y no sé ¡Váyanse! Te ha costado decidirte Casi nos matan, ¿sabes? Y aún podrían Vargas ¿En serio? Oh No he encontrado nada Debe de estar en otra torre ¿Y? Es que soy muy católico Siempre llevo una Gracioso ¡Eh, eh, eh! No vale nada ¿Sabes? ¿Crees que soy idiota? Vale ¿Quieres renegociar? Bien Deja de hacerte el matón tercermundista Y baja la pistola Gracias Vamos a darte el... 10% La mitad Haremos casi todo el trabajo 20 No lo encontrarás sin nosotros 25 Iguales 25 ¿Os parece justo? Sobreviviré, supongo Sí, claro 400 millones se dividen bien entre cuatro Tenemos un trato Sí, tenemos un trato Muy bien ¿Y si me la quieren volver a ser? Qué rayado, chaval Qué rayado Dios Ya está ¿Es que se te ha ido la olla? ¿De verdad quieres saberlo? Sí, se le ha ido un huevo ¿Tíos? ¿Qué hacemos aquí? Ceñirnos al plan ¿Esto era parte del plan? Seguidme Están rayando un poco estos ¿No? Vamos, vamos Vale, estos ya son El centro de De atención de todos Los polis que hay aquí Míralo Son muy tontos El tío es muy tonto Sí, hombre Venga Esto fue un punta ahora Vale, no, tío No, tío Es que soy muy... ¡Ah! Y se cae por ahí, ¿sabes? Es que soy muy tonto Vale, vale, vale Vamos Vamos Hay que huir Al fin de día Rápido Vale Vale No sé por dónde ha ido El otro tío Pero bueno Míralo, está ahí ¡Ah, joder! ¡Por ahí, a la izquierda! ¡Alto! ¡Ay, que me ha reventado! Vamos Vamos Sí, es que Como escapen estos Sí que es una flipada Impresionante, ¿sabes? Y van a escapar Porque si no Se acabarían el fuego Vale Sube Ahora nos tenemos que ir a Escocia Que me suba Vale Vale, se ha parado la grabación Como ya dije Por Por que no puedo grabar Más de 15 minutos Pero bueno Creo que no Se ha notado mucho Vale, vale Vale, estoy a punto de pillar En cuanto Acabe esto Me despido A ver Venga Vale No, no, no Vale Como siempre A este chico Se le complica todo Buah Buah Ah, vale, vale Vienen aquí a ayudarle Esos son los polis De aquí de México Madre mía Y como Como de hermanos Hay una rejilla Empuja conmigo Vale Vale Y ahora como son Superhugs Levantan eso Ahí está Vale Es que Tiene unos gráficos Madre mía Vale 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 ¿Qué es lo que hace? ¿Hay que ir por algún sitio O por aquí? Vale ¿Vale? Estamos cerca Ahí está el faro Como te he dicho Sigue el plano No lo celebremos aún Ya nos ven Por aquí Vamos Vale Sube 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 Vale Esto Es que no sé Tienes que comentar Ahora Estoy Nervioso Vamos Ah Antes de que acabe El vídeo Porque ya Vamos a seguir Haciendo esto Vamos Que en septiembre No sé si en septiembre O agosto Creo que es el 30 de agosto Sale el FIFA 17 Vamos Sam Sam es su hermano Creo Vale Pues El FIFA 17 Que es un juego Que a mi más me gusta No No Aguanta Mierda Aguanta Sam Dame el otro brazo Venga agárrate No Sam Hay que moverse No no Sigue ahí abajo No está muerto Venga el barco está detrás del muro No 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 puedo No puedo No puedo dejar de atrás Leite Tu hermano ha muerto O te vienes O te unes a él No no está como quieras Guau Vaya tela Sam Dios no No Cierta Hay que salir de aquí Sam Por lo que decía Tener el FIFA 17 Que es el juego Que a mi más me gusta Ya voy Ya voy No hay nada De Dios ni nada Que es todo así De deporte Y es que me encanta el FIFA Vale Vale Ahora si yo digo La he cagado Me he caído otra vez Ahora si que había que caer por ahí Pues bueno Con esta misión Y con la noticia De que tendré el FIFA 17 Cuando salga Despido aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós